y hoy voltearon la salada ahora pregunto hay otras investigaciones que hay que hacer primero la guita de la salada que eran muchos miles de millones a dónde iban y los intendentes del lugar creo que uno de loma de zamora y el otro que es bebo no sabes no es loma de zamora y el otro no recibieron nunca guita a ver a mí me dijeron algo y que no me consta y no creo que sea cierto pero viste que yo siempre te tiro alguna precisa se cayó un móvil o de internet y ahí está la torre es la bomba que nos dejaron de dejar una bomba bajo la mesa y no explotó yo pregunto yo pregunto de las millones de mangos que entraban en la salada y se blanqueaba guita los intendentes del lugar a ver si yo tengo en san isidro una salada que donde se blanquea guita se maneja guita negra se se trucha porque vos no sabes la cantidad de facturas que se hacen si se la compran o no la compran de verdad se presiona los comerciantes no no pero más allá que se presione hoy vi las imágenes de él pegando lea hay varios delitos hoy vi como le pegaban con un cinturón y desnudaban a las mecheras y pregunto estas hijas de mil putas de de ahí voy estas hijas de mil putas de los derechos de la mujer que vinieron a la puerta hacer el escrache por la nena porque no van a agarrar a la que le pegaban a las mecheras juan pablo pérez con ritondo de buen día te paso con ritondo acaban de realizar una conferencia de prensa en base a lo que es la detención de que marca la noticia justamente que tiene que ver con el día de hoy de jorge castillo muy bien ministro cómo le va bien bien muy bien muy bien la verdad que entre lo que pasó el fin de estos estos días con la droga en los caños y esto es un golpe grande cómo está el tema el primer día ya lo hemos hablado para nosotros este tipo de delito que son mafias que están en la provincia de buenos aires desde el primer día estamos trabajando y así como le venimos dando duros golpes a la droga como hace muy poco muy cerca de ahí derribamos un muro de narco y agarrando a bandas que me adelantaban a los vecinos este hoy podemos anunciar estas tres asociaciones ilícitas que venimos trabajando junto con la justicia y que queden detenidos no eso que en algún momento eran como el modelo de la argentina para exportar al mundo no ahora le hago una pregunta ministro este primero que a mí no me cierran la cabeza los intendentes de los lugares que pertenecen a salada creo que son dos lomas de zamora y no sé cuál otro este no sabían de este manejo ilícito de guita negra porque me llega una información no sé si es cierta pero y tampoco usted lo debe saber que de ahí salía guita se blanqueaba plata de ahí se pagaban campañas políticas de ahí se llevaba gente a los actos puede ser a mí la verdad que hoy no me costa este yo al municipio le perdí le pedimos ayer el apoyo nos ha mandado los camiones este y toda la maquinaria que nosotros utilizamos para la destrucción de puestos para limpiar el espacio público y ha colaborado con nosotros lo demás lo tendrá la fiscalía para trabajar no pero es posible eso lo va a tener la fiscalía yo espero que no espero que sin duda esto había complicidad policial en algunos términos tanto de la policía en la parte de la banda policía de la provincia policía federal este y prefectura y un hombre de la prefectura que estaban involucrados en estas asociaciones no siempre se le echa la culpa a la policía yo creo que acá estas mafias conviven con política con judicial y con policías no pero ministro está bien pero yo creo que vamos a la política porque los políticos siempre a la de la policía no 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 yo no yo no digo que yo lo primero que dije hoy cuando empecé la conferencia es que estas mafias pueden desarrollarse en los territorios cuando hay convivencia política judicial y policial porque usted sabe ministro que la policía no es corrupta si no hay políticos atrás que la bala sin duda por eso hay que terminar con esto y es el trabajo venimos haciendo y porque esto que hacen ustedes ahora no se hizo durante los últimos 15 años 20 años que no ponían de modelo bueno el tema es el siguiente esto a ver hace mucho que sabemos que había falsificaciones que se pasaba cualquier cosa he entrevistado a javier castillo con una seguridad se mostraba impresionante como si lo respaldar a mucha gente fuerte detrás está perfecto ahora yo me pregunto ustedes llegan a esto por las conversaciones telefónicas privadas o porque alguien contó algo no no hay un trabajo de investigación muy fuerte y desde noviembre hasta ahora lo que hicimos este lo que hicimos de noviembre hasta ahora fue fortalecer todo lo que tenemos como prueba acá hay que no garantiza cristian que dentro de un mes no se instale de nuevo eso es la presencia nuestra y el trabajo de la justicia ahora me entero que el trabajo de afuera pero de adentro de la sala no se tocó nada no no hemos hecho el trabajo adentro afuera se han hecho allanamientos en todos lados bueno muy bien o sea esto sigue tiene para varios días porque es un país y seguimos trabajando y seguimos trabajando y hay diligencias en curso todavía muy bien ministro felicitaciones hasta luego gracias y si dejamos al ministro porque realmente me quiere matar todos los colegas te atendió primera voz bueno sí es mi amigo y lo quiero mucho muchas gracias y el dato que tiene que ver estos son los datos de lo que es el operativo hay 21 detenidos confirmados por el fiscal escalera y también que van a van a ser indagados en las próximas horas esto tiene que ver con lo como va a seguir la causa en el marco de lo que se investiga extorsión hay hasta un sistema para policial que fue anunciado hay un intento de homicidio también porque le tiraron a un policía con una escopeta en este caso en el momento de la detención ocurrió esto cuando se defendió por lo según dicen esto se está corroborando con una escopeta al disparar pegó contra el escudo y una de las esquinas o mejor hecho un perdigón de la escopeta impactó contra un ojo bueno escúchame yo creo que es minimizar le tiró el policía y le pegó en el escudo o sea intento de homicidio de acá la china está a tu lado justamente es una de las cosas que tiene justamente Jorge Castillo en su contra aparte de todo lo demás por lo cual imputan es esto también bueno felicitaciones a Cristian Ritondo al ministro Bullrich y la verdad que este es el país que queremos ver un día me enojo y un día me pongo bien pero estas cosas nos hacen tener ganas de pagar los impuestos muchas gracias eh hasta luego gracias a ustedes chau compañero buena nota si lo peor es que uno se acostumbró a ver a Javier Castillo que por ejemplo lo llevaron a Anguela junto con la delegación y lo mostraban como emblema y ustedes tienen que tener mil saladitas te hago una pregunta el de la este era el amigo del papa el de la como se llama la Vera Vera no hizo nunca nada en 20 años no si lo conocía Castillo era amigo por lo menos lo conocía lo he visto varias veces ahora pregunto las organizaciones pedorras esta que hacen defensa Jorge Castillo defensa de la mujer eh ni una menos el el los oretes esto de Alameda no hicieron nunca nada con el trabajo de esclavos y todos sabíamos que detrás de la salada hay millones de personas digo millones de personas que laburan en negro para que esa pilcha llegue en negro esa es la pregunta que va a pasar más allá de la mafia de arriba ¿qué va a pasar con las personas? claro ¿qué pasa con las familias? bueno no no es un tema ¿sabe qué pasa? si que si vamos a dejar que se venda droga porque la familia que vende droga come claro si vamos a dejar que se haga la salada porque la familia de la salada come entonces ¿sabe qué hago? no le digo no puede tocar nada decirle a Infante que no me saque malos impuestos porque mi familia también come entonces ¿sabe qué? hacemos radio trucha le ponemos una radio trucha hacemos radio trucha y cobramos un trucho no se puede ser más trucho es más hablando de radio trucha tiene una radio dentro de la salada entonces lo que yo creo es que este emblema del kirchnerismo que fue Castillo porque lo llevaban a los programas de televisión era panelista de Santiago del Moro era pagaba los... mire bueno ahí sabés cómo es el flipper pagás sin entrar a hablar pero era panelista y éramos todos pelotudos yo que tuve 12 años en negocio de ropa era un pelotudo por tener negocio de ropa porque hacía factura y él era un vivo porque había inventado la forma de vender más barato y la quería poner con Moreno en Miami ahora yo pregunto Moreno, amigo de él ¿alguien lo va a llamar a declarar? Moreno es el mismo que sentó al dueño de Cossiucco y le dijo si vas a entrar a Pulover quiero un dólar por Pulover entonces cuando el pibe le dijo no te voy a pagar una mierda al otro día salió en la revista Noticias trabajo esclavo, Cossiucco tiene trabajo esclavo impulsado por la Alameda la Alameda y Moreno son amigos del Papa y hacían el 1 o 2 te das cuenta como viene la historia y Castillo era amigo del de Alameda y el de Alameda era amigo del Gal es una mafia amigo, socio del Milani en la panchería una mierda una mierda todo porque hay palabras que no puede decir una porquería te hay que decir una mierda ahora me llega una información que no constate ni sé si es real que la guita de los intendentes de los dos lugares que estaba la salada para las campañas ellos giraban guita a la nación para las campañas políticas y es más tenías que ir a la salada para poner el puesto afuera con un bono que te decía estuve en el acto, estuve en el acto, está firmado y te daban ese día el puesto ¿será cierto? no sé pero es bueno saberlo no es interesante esto porque fíjate vos estás tirando del hilo y ves a Vera tenés la Alameda tenés los trabajadores clandestinos que estaban trabajando allí que es del sector textil tenés ropa de contrabando pero además tenés ropa falsificada todo eso facturado no sabés si se facturaba no se facturaba nada en blanco era todo negro todo cobraba en negro a las mecheras tenían su propia justicia no era que las no les pegaban desde la lista de Sidner que no veía una cosa igual sí, sí, sí encerrar a la mujer a hacer la caminada desnuda por dentro de la salada unos hijos de puta ahí la sucia del organismo este de las tortas no fueron a la salada a defender a esas mujeres que las cagaron a trompadas ahí se callan la boca estas hijas de puta pero digo más son muy ciegos en todo esto ayer hablábamos de qué fue que hablábamos ayer de ah de los contenedores de ropa de altas marcas que se quemaban para que los morochos no vayan con esas marcas ni aparezca esa ropa en la salada y se hacía factura y se blanqueaba Guita con la factura ahora ¿quién te garantiza que no se blanqueaba Guita? ¿qué sabés? si se compraron ocho buzos ochocientos buzos ocho mil buzos no tenés ningún registro bueno la salada se usaba para blanquear Guita del gobierno investiguenlo a mí no me consta es tarea del fiscal que trabaja muy bien del ministro Ritón de la ministra Bullrich eso es una cueva de delincuentes una cueva tan delincuentes son que Castillo recibe con un tiro a un policía cuando va a entrar si vos sos un empresario no creo que desmendiguren cuando alguien le va a hacer un reportaje lo reciba con un tiro de copeta son delincuentes este delincuente estuvo blanqueado durante los años del kirchnerismo como un vivo tuvimos tantos vivos que no sé por qué somos tan boludos si tuvimos tantos vivos dentro del kirchnerismo hablando de los vivos el acto de ayer donde se llevaron ya se descubrió que mentira el albino era morocho morocho la tuvieron de blanca nunca la vi a Cristina con tanto amor por los morochos como ayer los abrazaba hasta cómo se vistió es muy importante yo creo que ha estado en baño María yo creo que ha estado después en el sauna 17 horas para sacarse los besos encima eran jeans yo nunca vi una cosa igual que presente a ver vení vení ¿cómo te llamas? ¿dónde estás? ¿cómo te llamas? yo me llamo Nicolás ¿Nicolás D'Istacio? sí ¿cómo sabe mi apellido? evidente no porque ya me pasaba en la lista Nicolás D'Istacio ¿qué te pasó a vos? y estoy con problema de trabajo ahí está ¿ve? conmigo D'Istacio no tenía problema de trabajo pero empezó con problema de trabajo ¿cómo te llamás vos? Granados ¿bebo Granados? ya sé ¿vos tenés jubilado? jubilado no pensionado sí, sí, no me alcanza no llego a fin de mes no llegás a fin de mes antes ¿cómo estabas conmigo? uh, bárbaro compraba salmón rosado no sabés comía suyo mire lo que era un jubilado en mi gobierno mire lo que es con este hijo de puta escucha ¿vos cómo te llamás nena? Belu ya sé Belu Castellino sí sí ¿cómo sabes? yo sé tu problema cuál es ¿cuál es? y tu mamá tu hermana ¿cómo sabes? ¿cómo estabas con mi gobierno? mucho mejor viviendo en dos ambientes ahí tenés ahí tenés a los de ese en uno sí denme besos denme besos por ustedes por ustedes gracias un abrazo volvé volvé los quiero tanto 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 bueno por ellos estoy acá por ustedes está anunciando 8 6 7 8 6 7 8 miren poné la flecha la flecha que te parió mira miren el palco las caras del palco para Rili para Rili mirá mirá arriba al Fernández están escondidos no no está con los antifaces si ustedes no lo conocen pero están todos en todo a Vudú no lo dejamos venir ¿por qué? no 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 y Luis ni de Lía ni esteche porque Luis quedó a tres cuadras dice sí lo tengo estacionado a tres cuadras pero ya va a volver me lo está cuidando uno uno que cuida los cuida coches nos vamos a juntar todos con Ishi ¿con quién? el de Ishi 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 si lo sabe bote si lo sabe bote si lo sabe bote bote con gran ay Dios mío de la Virgen qué país de payasos qué país pero vos sabés que hay gente que cree ¿no? sí esa puesta en escena hay gente que hay muchos jóvenes porque parecía que estaban idolatrando a un pastor era como es una secta exactamente exactamente es una secta ellos son una secta es de la mística y desde la religiosidad faltaba que revolé el poncho y la gente caiga desmayada porque tenían el demonio encima son terribles bueno esta parte yo creo que en el mundo acá estuvo Merkel si ayer Merkel puso la tele para ver y dijo a ver el acto de la contra de Macri y vio eso dijo bueno muchachos guarden la guita nada no lleven un mango más quédense tranquilos este país todavía no es confiable después tenemos que hablar de eso claro han pasado muchas cosas yo me gustaría hablarte después de dos y media te hablo un poquito pasaron muchas cosas ¿sí? si vos ves el palco con todo lo procesado riéndose y cagándose de risa sacándose fotos así moró este coño sabatela sabatela que tiene dos causas ahora dos mínimos haciendo la vez de la victoria yo digo yo soy estoy en otro país en Italia en Francia y digo tengo un poco de guita me voy a poner una fábrica de plumas en la Argentina veo eso y digo no igual te puedo decir algo no digo que estén equivocados pero vamos a aclarar las cosas eso no era un palco palco es otra cosa eso era la tribuna con un montón de gente y los funcionarios o los políticos o esas caras que ustedes mencionan desparramasen de la gente yo no sé si para camuflarlas y ocultarlas porque palco es otra cosa pero había una tribuna no había una tribuna no había una tribuna si no viste la foto estaban todos agrupados estaban moró sabatela pero no estaban todos juntos estaban dispersos con gente alrededor yo no vi la foto hay un montón de fotos estaban en banda había por lo menos ocho juntos acá ah bueno siete juntos pero bueno en banda la cancha de Arsenal tiene arriba de esa platea todos palcos vidriados ah no bueno eso no pero bueno si los ubicas ahí claro si los ubicas ahí se detectan más a la vista pero vos los viste vos los viste vos los viste es que todas las caras que había ahí son caras con causa bueno no estaba fácil de distinguir eso te quiero decir no estaba fácil de distinguir igual tienen derecho la única forma porque si vos la decís que está proscripta la única forma de terminar con esto es que viste como los granos pero a que se ponga con mucha puya y reventar yo lo que quiero decir es que la única cara visible que tienen evidentemente en un acto es el de Cristina claro al resto dio la sensación como que lo querían tapar lo vi a la de la matanza avanza él está con el otro y fue al acto por las dudas y habrá mandado su micrito a la matanza Scioli diciendo con fe con los primitos yo no entiendo pero no entiendo te juro por Dios yo ahí empecé a a gestionar la green card viste porque digo no hay que tener una punta tirada seguro por la duda seguro tirado por la duda porque esta gente esto es nefasto y la gente que había la llevaron en ómnibus ahí tengo los bonos que le dieron eso es normal la gente sabe que pasa la gente cuando no come la lleva para cualquier lado yo en la época Alfonsín no morfaba y te daban una boina blanca y te subían un ómnibus y yo iba porque a ver si si salió viste que salió el voucher de la cámpora con el sellito que decía la cámpora siempre junto a Cristina vale por un choripando le digo a los muchachos de la cámpora que le están garpando algunos periodistas para que me hagan campaña en contra y hablen mal de mí es cierto no le garpen más tienen mucha guita esos periodistas que hicieron con ustedes pidan el favor péguenle a Babi péguenle a Babi pero no hace falta pagar no hace falta pagar yo soy más fácil que la traer al cero pero te digo cuando van a pagarle a los periodistas que ya me enteré quiénes son yo en el otro día no entendía por qué Petinato me pega en el programa de la noche en la hormiga atómica pero realmente Petinato vos te acordás cuando la chica esta la modelo en la granata que es amiga mía se le paró de mano a Aníbal Fernández y después la echaste vos no podés hablar de Tony y de mí esto era más digno cuando se le paró de mano y le dijo de todo a Aníbal Fernández y le dijo de la chica que le dijo